que es natural en política, pero lo que nunca se va a contradecir, insistimos doctor, es dos más dos, siempre va a ser cuatro, llueve, truene o relampague. Muy buenas tardes doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Deja a mover mi cámara, muy bien Manuel, pues ya recuperándome de la infección que traía en los ojos, todavía traigo mis lentes para que no se me vean porque traigo los ojos rojos, pero bueno, como ya me estoy atendiendo, ya estoy en tratamiento, debería de salir todo bien. Correcto doctor, a ver, para ir hablando claro, el diputado Gerardo Fernández Noroña lo llamó a usted mentiroso porque en diferentes espacios, incluido este, sostuvo que él no estaba afiliado a Morena, que estaba afiliado al Partido del Trabajo, y también sostuvo que Adán Augusto López Hernández ganó tres de cinco encuestas, Noroña dos de cinco, ergo le correspondía el tercer lugar a Adán, en base a lo que se firmó en el Consejo Nacional de Morena. Por decir eso doctor, el diputado Fernández Noroña dijo que usted era un mentiroso. Hoy, el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Ximón Pardo, le dan la razón a usted, con el argumento que estuvo sosteniendo la última semana. Creo que con esta explicación de los dos mandatarios, que no es algo que se sacaron de la manga, sino que ya era lo que usted venía planteado, pues ya se debería de cerrar la discusión. ¿Qué opina usted doctor? Mira Manuel, efectivamente yo la primera vez que hice referencia al acuerdo del Consejo Nacional de Morena, no Consejo Nacional de Morena-Pete Verde, eso no existe, fue la semana pasada. ¿Por qué? Porque soy consejero nacional de Morena, porque estuve presente el 11 de junio en la sesión del Consejo Nacional de Morena, y por ejemplo veo aquí en el chat que Dulce María Reyes dice, ni Noroña ni Manuel Velasco estuvieron en el acuerdo. No, yo le diría a Dulce María Reyes que sí estuvieron en el acuerdo y que lo firmaron. No, estuvieron como invitados del Consejo Nacional de Morena, no como integrantes del Consejo Nacional de Morena. Morena es una cosa y el PT y el Verde es otra cosa. Entonces, para centrarnos, ¿qué fue lo que yo simplemente señalé, Manuel, y que parece ser que desató la furia en Gerardo Fernández Noroña, en contra mía, que yo nada tengo que ver, porque yo simplemente recordé lo que hoy en la mañana recordó el presidente y lo que recordó Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, aquí cuando alguien señala, Eduardo Barrera, dice, no, presidente, por primera vez estoy en desacuerdo con usted, si dejan fuera Noroña será el principio de la caída de Morena. Mira, yo le diría a Eduardo Barrera que el problema es que él no conoce, y los que estamos dentro de Morena y que somos consejeros nacionales, y el presidente lo conoce. Esto no es un error de Andrés Manuel, de ninguna manera, ni de Claudia Sheinbaum, los dos, los dos, igual que el que habla, fundadores de Morena. Así es que si no se está de acuerdo con lo que dijo el presidente, es por ignorar cómo se dio el acuerdo. Eso es en primera. Segunda, dejan fuera Noroña. No, veo en el chat que están muy mal informados. Noroña está dentro, y está dentro gracias a la generosidad de Morena, a pesar de que él no está en Morena. Por aquí, Manuel, discutimos un poco los resultados electorales de que acaba de pasar, el 2 de junio. No puede haber equivalencia, a ver, no puede haber equivalencia, entre Morena, un partido que obtuvo el 45% de los votos, con el PT, que es un partido que obtuvo el 6.5% de los votos. No, no hay, no hay comparación, 6 por 7, 42. Estamos hablando que Morena es un partido 7, 8 veces más grande, 7 veces y media que el PT. Y el verde obtuvo el 7%. ¿Quién es el partido hegemónico en la coalición Morena? ¿Por qué? Pues el peso que tiene Morena. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum lo recordó muy bien. Fíjate, Manuel, de acuerdo a los resultados, hasta ahorita, porque todavía falta la calificación del tribunal o lo que sea, Noroña es del PT. O sea, tampoco esto está a dudas de si es del PT o no es del PT. Noroña es del PT. Es aliado de Morena, sí, es nuestro aliado, sí, pero somos de partidos distintos. Que no nos vengan a decir que Karen Castrijón, el niño verde, o Manuel Velasco son de Morena. No, no son de Morena, son del verde. Y están aliados con Morena. Alberto Anaya, Gerardo Fernández Noroña, son del PT y están aliados a Morena. Entonces, es importante tener la diferenciación, porque aquí se hace mucha, mucha confusión. Mira, el acuerdo que se firmó el 11 de junio señalaba que al cuarto, quinto y sexto lugar les tocaban plurinominales. ¿A qué partido pertenece Noroña? Al PT. ¿Quién lo debería de haber postulado al Senado como plurinominal? El PT. Pero hoy la doctora Claudia da un dato interesante, porque si revisamos, Manuel, el PT ganó solo dos, dos senadurías plurinominales. Dos. ¿Quién va en primer lugar de las plurinominales del PT? El profesor Alberto Anaya, dirigente nacional e histórico del PT, en primer lugar. En segundo lugar, una mujer que la verdad no sé, no sé qué hace ahí, Jacob Polemsky, exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Ya van dos, Manuel, dos. El tercer lugar podría haber correspondido a un hombre. Vamos a suponer que el PT le hubiera dado ese tercer lugar a Noroña. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Ahí sí Noroña se habría quedado fuera, porque no alcanzaría lugar como senador plurinominal. Hoy, hoy, la doctora Claudia Sheinbaum aclara que gracias a la generosidad de Morena, Morena sigló a Gerardo Fernández Noroña sin ser miembro de Morena. Y por eso es que es senador. Y como quedó en cuarto lugar, no se queda fuera. Yo quisiera que aquí la gente que dice que se quedó fuera, oye, yo ya quisiera y todos y tú, Manuel, y muchos, ese cargo, oye, senador plurinominal es un cargo que dura seis años, plurinominal quiere decir que no saliste a las calles a pedir el voto, y es uno de los cargos más altos, está por encima de ser diputado federal, diputado local. Mira, muchos de los que brincan a las gubernaturas lo hacen desde el Senado. Es un cargo muy, muy relevante y es el que le corresponde. El Consejo Nacional de Morena ya le cumplió a Noroña, ya le cumplió. Lo hizo senador plurinominal, ya tiene un cargo. Yo no sé en dónde está el problema. Mira, si Noroña quisiera aspirar a algo más, pues él debería de formar parte de la fracción del PT y después pelear la coordinación de la Jucopo desde el PT. El problema es, Manuel, que no sé cómo lo va a hacer porque Morena tendría, tiene hasta el momento sesenta, sesenta senadores. Morena, Morena, sesenta. Y ahí incluyo a Noroña porque entró por Morena. Mientras que el PT tiene nueve. Si me explicó, hay una desproporción tan grande que, pues cuando te alías con otros partidos, cada quien recibe de acuerdo a su peso específico. Para los mexicanos es, es nuevo. Pero yo les pediría que todos los que andan haciendo mucha laraca revisaran el caso español o el caso italiano porque son países que tienen décadas de gobernar, coaliciones en donde tienes que llegar a acuerdos y los acuerdos son con base en la proporcionalidad. Por ejemplo, ¿por qué ahorita Pedro Sánchez es el primer ministro de España? Porque en el último proceso electoral dentro de los aliados fue el que sacó más votos. El PSOE es el que tiene un mayor peso específico. Entonces, él encabeza Morena dentro de Morena, PT Verde, Morena con 60 senadores, el PT con 9 y el Verde con 14, 14, pues Morena tiene que coordinar la Jucopo, el peso específico es grandísimo, es el partido con el 45% de los votos. La doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tienen muy claro porque la doctora Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo, firmó el acuerdo y Andrés Manuel lo propuso, pues conocen perfectamente el acuerdo, perfectamente, así es, ¿no? A ver, doctor Valderas, estoy notando una constante desde que inició este asunto, obviamente por el diputado Gerardo Fernández Noroña, porque él es el que hace este asunto público y uno se pregunta, doctor, ¿qué acaso el diputado Noroña no tiene el WhatsApp de la doctora Claudia Sheinbaum o el WhatsApp de Mario Delgado o de las autoridades partidistas? Porque me imagino que si es legítima la búsqueda de la coordinación del diputado, del, sí, todavía diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿por qué hacerlo público? ¿Por qué no arreglar esto por las vías institucionales? Porque al hacerlo público, creo que crea una atmósfera de crispación, doctor Valderas, en donde la gente se utiliza como mecanismo de presión y no es broma, he leído hoy a muchos seguidores de Noroña, no necesariamente de la 4T, que son más noroñistas que seguidores de la 4T, o sea, que están más dispuestos a apoyar a Noroña que al movimiento, a llevarlos a decir cosas el día de hoy como que el presidente López Obrador es un traidor o que la doctora Claudia Sheinbaum es una traidora o que ya se cayó la 4T, entonces me gustaría preguntarle, doctor Valderas, si considera que es así, si considera que el presidente López Obrador es un traidor por lo que dijo el día de hoy o si Claudia Sheinbaum que todavía no empieza su gobierno ya es una traidora por lo que dijo hoy en su conferencia de prensa. No, mira Manuel, de ninguna manera hay que tomar en cuenta que cuando Noroña dice que no se cumplen acuerdos no da ningún nombre, en todo caso debería de decir quién no está cumpliendo acuerdos. El presidente de la república absurdo porque la selección de aspirantes no tuvo que ver nada. La doctora Claudia Sheinbaum tampoco porque la selección de aspirantes el método, la metodología y las encuestas la hizo la Comisión Nacional de Encuestas del Consejo Nacional de Morena, es decir, el Consejo Nacional de Morena. ¿A quién debería de reclamar Noroña? Alfonso Durazo ¿Y por qué Alfonso Durazo? Porque es el presidente del Consejo de Morena. Pero yo ya vi ayer un video en donde Noroña mismo parece que finalmente Manuel leyó lo que firmó porque él firmó ese documento hace un año, el 11 de junio de 2023 Noroña firmó el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, uno de los documentos históricos más importantes de la historia reciente de México. Ni modo que no lo haya leído o que lo leyó y no lo entendió. Ahora, vas a competir por encuestas, lo mínimo que pide un competidor es la ventana metodológica de cómo se van a llevar las encuestas y cómo se van a valorar los resultados de las encuestas. Por ejemplo, aquí Ángelo García dice que yo no alcanzo a entender la profundidad de lo que exige Noroña. Noroña no puede exigir nada, hoy lo dijo el presidente, ya lo dijo Claudia, no puede exigir nada porque quedó en cuarto lugar. O sea, esta es una cuestión que es básica, no puede exigir nada. Pedir sí, solicitar sí, buscar sí, pero exigir no, no tiene ni pies ni cabeza sinceramente que una persona que no está en Morena coordine la fracción de Morena en el Senado. no, 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 no tiene ningún sentido. Ahora, es culpa mía que Noroña no esté en Morena, no, es culpa de Mario Delgado, no, es culpa de Claudia Sheinbaum, no, tuya de Manuel Pedrero, no, Morena se fundó como partido a finales de 2013 y principios de 2014. Bueno, hace 10 años muchos mexicanos decidimos apostarle a Morena. Entre esos mexicanos no fue Noroña, él no se quiso afiliar a Morena y en 10 años no se ha querido afiliar a Morena. Es más, Adán Augusto y Marcelo Ebrard se afiliaron apenas en el proceso de octubre de 2022, por eso es que en el padrón oficial de Morena aparecen registrados hasta 2 marzo de 2022 2023 que es cuando ya se procesan los datos. Dice Sergio Chío, sin esos 9 del PT Noroña no va a pasar ninguna reforma constitucional. Yo le diría a Sergio Chío pues que quisiera verlo, quisiera ver a estos 9 del PT votando en contra de las reformas. O sea, es que esa es otra, doctor, están chantajeando sin que no pase el plan a ese tamaño. Parece chantaje y parece una amenaza que solamente se concibe en la derecha porque acuérdate que solamente PRI, PAN, MC amenazaron a Morena, amenazaron a la 4T con que no pasaran las reformas. Quiero ver, quisiera ver, que yo no lo creo, no lo creo, que el PT y que Noroña voten contra de las reformas y que no pasen ¿qué va a decir el pueblo de México? Los 36 millones de mexicanos que le dimos a Morena y aliados los votos suficientes para el plan C. Yo creo que no caben chantajes, es un infantilismo, Noroña ya tiene lo que se acordó, es senador plurinominal, un magnífico cargo para servir al país y bueno, si quiere otra cosa, pues yo creo que no son los modos, tú lo señalaste, fue el vocero de Claudia Sheinbaum en la campaña, ni modo que no tenga acceso directo a ella, pero exigir con base en el acuerdo del Consejo Nacional, eso sí es otra cosa. Hay que recordar a quien dice que el PT pudiera que no pase ninguna reforma constitucional, pues hay que recordarle que lo mejor que le ha pasado al PT es aliarse a Morena, porque el PT era un partido que ya había perdido el registro a nivel nacional, ya le había pasado lo que del PRD y por un procedimiento jurídico alcanzaron a recuperar su registro. El PT en las últimas elecciones siempre andaba alrededor del 3%, es decir, siempre en el riesgo de perder el registro. Hoy en día el PT tiene arriba del 6%, pero eso es gracias a la alianza con Morena, no que la gente le dé un cheque en blanco. Yo considero, yo fui candidato del PT en 2009, ciudadano en 2009, y desde la coalición por el bien de todos, el partido que más, que no es el de Andrés Manuel, porque antes era el PRD y luego Morena, pero el partido que más ha estado cerca de Morena es el PT. O sea, eso nos debe de quedar claro, pero tampoco se debe hacer un escándalo porque los acuerdos se cumplieron. Esto sí, aquí sí difiero con Fernández Noroña, los acuerdos se cumplieron, quedó en cuarto lugar, tiene su plurio en el Senado. Bueno, el presidente dijo hoy que los acuerdos se cumplieron, doctor, también el presidente López Obrador. Para ir cerrando, doctor, porque esto sí es interesante, más allá de lo caliente que puede estar el debate y demás, a mí me llama mucho la atención lo siguiente, temo mucho que en el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña, si en automático uno no comparte su opinión o no le da la razón, lo invalida diciendo es que tú eres enviado de tal. De mí, pues al igual que de muchos periodistas, es un recurso que utilizan bastante los políticos, es que a ti te envió tal, lo cual pues es una mafufada, pero en el caso de usted me parece tres veces más relevante, porque en el proceso interno usted apoyó en las corcholatas a Claudia Sheinbaum, claro, y Fernández Noroña dice que a usted lo envió Adán Augusto, yo me pregunto, doctor, siguiendo la lógica del diputado Fernández Noroña, si a usted lo envió Adán Augusto, ¿habrá enviado Adán Augusto también al presidente López Obrador? ¿Habrá enviado también a Claudia Sheinbaum? ¿Tan poderoso es Adán? Me pregunto yo. O sea, creo que si en automático uno no concuerda con él, se busca disentir. Y yo lamento mucho que entre el debate sano que debería de ser, mucha gente, aunque le pongamos las evidencias y los papelitos en manos, no lo va a querer aceptar. Y Noroña dice, yo no voy a romper con el movimiento. Está muy bien, pero dentro de su propia base de seguidores, por no ser claro con la documentación, está generando una atmósfera muy peligrosa, porque entonces ya, al no haber oposición en frente, van a empezar los garrotazos adentro. doctor Valderas, hoy mismo se gestó un golpe de estado en Bolivia, porque la izquierda no estaba bien organizada en comunicación política en Bolivia, y aquí nuestros políticos están peleando por cargos. O sea, de veras no estamos viendo el momento tan delicado y trascendente que está viviendo nuestro país, doctor. O sea, es de un análisis y de una materia de análisis bastante interesante, doctor Valderas, mi pregunta para finalizar es, ¿cómo volvemos al origen? ¿Cómo volvemos a que no es el cargo sino el encargo? Mira, ayer el mismo Gerardo Fernández se desdijo aquí a los que en el chat están poniendo esas cosas, pues deberían de revisar lo que ayer Gerardo Fernández Noroña dijo, finalmente aceptó lo que yo dije desde la semana pasada, punto. se fue a leer los documentos y él mismo se dio cuenta lo que otros ya habíamos leído desde hace tiempo. Mira, esto no es personal, yo no tengo ninguna divergencia con Fernández Noroña, no conozco ni siquiera a Dan Augusto, la izquierda estamos acostumbrados a debatir, tampoco tengo ningún problema con el PT, por eso señalé que yo he sido candidato del PT sin afiliarme al PT y tampoco estoy diciendo que Morena puede solo, como pone aquí Abraham Martínez, no, yo simplemente dije que Morena es el partido más grande de la coalición, en ningún momento señalé que no pueda solo. Ahora, yo no veo, sinceramente no veo, que a partir de este capricho, que por un capricho personal, por un cargo, pongas en riesgo reformas tan necesarias como las pensiones, como revertir la reforma energética que implica garantizarnos precios, no permanente aumento de la gasolina y de la electricidad, no veo cómo todo esto se puede echar a la basura por un capricho. Y Alicia Nava, que nos está siguiendo en Facebook, Manuel, tiene toda la razón. Dice, mira, si el PT se pone caprichoso y no avala las reformas, en las siguientes elecciones le va a tocar desaparecer como lo hiciera el PRD. Exacto, yo veo muchísimo más probable el escenario planteado por Alicia Nava, que entrada te digo, no lo veo, no lo veo, yo no veo que los senadores del PT 9 vayan a votar en contra de las reformas, no lo veo, no lo veo. Sí me parece un chantaje y me parece absurdo estar discutiendo en esto por lo que acabas de señalar, aquí está más, más, más de cargos, sabemos fundadores que no andamos buscando cargos y que si te dan un cargo, bueno, pues saca adelante ese cargo, sigue más adelante. Esto fue un acuerdo del Consejo Nacional de Morena, esto no fue un acuerdo en lo oscurito entre aspirantes, se llevaron a cabo encuestas públicas, se dieron a conocer, fue lo mismo para las gubernaturas, Manuel, y ahí está el caso de Morelos, ¿cómo le fue a Lucy Mesa que venía del PRD que no aceptó que había perdido las encuestas frente a Margarita González Arabia de Morena? Se salió y se fue a competir con el PRIAN, o sea, se fue con la derecha, ¿y dónde está Lucy Mesa? Perdió, perdió, así de sencillo, perdió, ajá. Entonces, en ese sentido te digo, yo creo que aquí se debería de ver punto final, yo si hubiera sido Fernández Noroña, lo primero que hubiera hecho es a revisar el acuerdo que firmé y cuál era la ventana metodológica, a mí me sorprende que si están hablando que Noroña es súper guau, ¿por qué nunca entendió la ventana metodológica que decía que quien ganaba tres encuestas ganaba? pues si él no ganó tres encuestas no ganaban no cree por ejemplo que los generales de la 4T más que enfocados en el 2030 deberían de estar cerrando filas ahorita con Claudia Schenbaum porque por ejemplo Marcelo Ebrard ya dijo yo voy a buscar la presidencia en el 2030 Fernández Noroña con Julio Astillero dice yo voy a buscar la presidencia en el 2030 o sea todavía no inicia 2024 y ya hay futurismo político en el 2030 no deberían de cerrar con Claudia Schenbaum de apoyar un gobierno que todavía ni siquiera inicia en vez de estar pensando en en los siguientes seis años o sea si lo personalizamos es que en el 2030 pero es que todavía no inicia el 24 bueno a mí me confunde esa parte doctor bueno a mí me parece pueril que Claudia Schenbaum todavía ni siquiera toma posesión del cargo y ya hay agentes que se están viendo en la presidencia en 2030 me parece pueril me parece deleznable me parece poco ético me parece extraordinariamente vulgar y ambicioso ajá así de sencillo no no me molesta esa situación porque pues vamos a dar la oportunidad vamos a trabajar con Claudia Schenbaum o sea para qué estar pensando en este futurismo pues ya no no fue Claudia Schenbaum les ganó las encuestas a cinco hombres creo que hasta hay un elemento aquí misógino Manuel que yo no sé si es porque Claudia es mujer estén ante esta actitud ¿no? y mira ya nada más para no dejar de lo que veo aquí en algunos comentarios ¿no? mira la gente que tiene la razón Manuel no tenemos necesidad de insultar yo veo aquí en el chat insultos el hecho de que Noronha me hubiera llamado a mí que yo miento es un insulto pero yo no tengo necesidad de insultarlo porque yo lo que hice fue exhibir el acuerdo del consejo nacional he estado exhibiendo en varios canales la ventana metodológica hoy a las nueve tengo otra entrevista Carlos Romo desde Zacatecas también me invitó etcétera aquí no se trata de andarle haciendo la barba a alguien no ese es un muy bajo nivel de discusión que a mí me llamen chayotero me da esta risa yo soy profesor universitario de mi trabajo Manuel yo no vivo de la política ni tampoco vivo del periodismo porque lo de chayote se aplica pues a los que viven del periodismo y efectivamente dice que no dicen fíjate todavía por ejemplo es increíble dicen que que Noroña no firmó Noroña firmó firmó el 11 de junio yo estuve ahí firmó ante 400 éramos 352 consejeros nacionales de Morena firmó Ebraff a lo mejor Manuel tú te acuerdas yo hice me hice algunas entrevistas me hicieron algunas entrevistas criticando criticando yo criticando a Ebra porque fue el primero que violó los acuerdos del consejo nacional pues sí pero ese es el papel de nosotros espero que no nos vengan con cuentos que si se cumple un acuerdo entonces no se violó Noroña el senador y por qué el senador por el acuerdo firmado el 11 de junio de 2023 ante el consejo nacional de Morena esa es la razón por la cual Noroña es senador ya se le pagó ya ya se le pagó puede aspirar a otro cargo sí sí nadie está diciendo que no mira si se hubiera quedado fuera del senado si se hubiera quedado fuera del senado ah entonces voy de acuerdo voy de acuerdo ok si se hubiera quedado fuera del del senado ajá dice Pedro de Santos 352 sí a ver adelante Doc no creo que acabamos a ver ahí estamos doctor nos escucha se fue ya nada más para sí ya nada más para terminar mira dice Pedro de Santos 352 consejeros que se sienten tocados por Dios no Pedro somos dirigentes de Morena se llegó a un acuerdo firmaron los aspirantes no es que estemos tocados por Dios simplemente fue un acuerdo para seleccionar aspirante a la candidatura a la presidencia de la república y de acuerdo a ese proceso ganó la doctora Claudia Sheinbaum todos los partidos políticos en el mundo tienen una dirigencia toman acuerdos para seleccionar a sus candidatos así es que no se trata de creerse muy divino estos cargos son transitorios Manuel porque nada más duran tres años para ser consejero nacional tienes que ser integrante de un comité ejecutivo estatal o tienes que ganar una elección ante el congreso nacional de Morena integrado por más de tres mil integrantes de Morena entonces y también veo en el otro sentido yo nada más estoy comentando los comentarios de la gente que insulta y que no hay ninguna necesidad de insultar yo más bien les diría revisen el documento revisen la ventana metodológica y ayer ayer Noroña leyó el documento que confirma que a cuarto quinto sexto lugar les correspondía solamente una candidatura plurinominal y ya se la dieron ya el tema de Sergio Meyer de eso lo podemos discutir en otra en otro es condenable y para decirlo de una vez es aberrante y condenable que Ricardo Monreal sea o sea porque también creen que por decir esto uno cree que también avala lo de Monreal y lo de Meyer no Sergio Meyer no debería de ser diputado y me parece que es total corrupción por parte de Mario Delgado que no tiene nada que ser ahí Sergio Meyer lo de Ricardo Monreal es totalmente corrupción no debería de estar ahí Ricardo Monreal para coordinar la Cámara de Diputados porque no le compete o sea uno cree que si está de acuerdo con lo que dice esto está peleado con otro no no estamos de acuerdo en esa parte no pero además están muy mal informados mira por ejemplo Alberto H escribe le abren las puertas con una diputación plurinomenada Sergio Meyer pero a Noroña lo hacen a un lado no Alberto LH y todos los que están con Noroña incluso que le ponen presidente en 2030 nadie nadie ha hecho a Noroña a un lado él ya es senador plurinominal y es senador plurinominal gracias a Morena no a su partido que es el PT o sea yo a mí me sorprende de dónde sacan de dónde sacan que a Noroña se le ha hecho a un lado él es senador parece ser que no están enterados es más es más Morena rescató a Noroña porque se hubiera quedado como plurinominal en el PT claro pudo haber estado en riesgo su senaduría en el PT por no alcanzar los votos y eso lo dijo Claudia hoy el PT nada más alcanzó dos plurinominales Alberto Anaya y J. Cole Polensky si Noroña hubiera sido el tercero en la lista plurinominal del PT no le alcanza doctor claro no y mira por aquí alguien que dice que se aclare lo de las encuestas espejo no hay yo he dado conocer en varios espacios el documento la ventana metodológica de las encuestas y en ningún momento se habla de encuestas espejo eso de encuestas espejos quién sabe quién se lo sacó de la manga pero ojo no está no está en el documento escrito de la ventana metodológica y que me disculpen pero papelito habla lo que cuenta es lo que está escrito y lo que se firmó pues sí Ángel Valderas doctor le agradezco mucho la verdad su tiempo presencia y análisis tal parece que ya ni porque lo diga el presidente López Obrador o la presidenta electa Claudia Shevon basta yo estoy sorprendido le reclamen a ellos a ver que le reclamen al presidente que le reclamen a Claudia bueno ya lo están haciendo no pues si ya le están llamando al presidente traidor pues me parece ser que se equivocaron esa ya es demagogia esa ya es demagogia a mí me parece muy grave muy grave que llamen a traidor a Andrés Manuel sin conocer ni siquiera qué fue lo que firmó Noroña o sea aquí el gran problema es ese la gente que está acusando a Andrés Manuel de traidor o a Claudia no han leído el documento que firmó Noroña y por una mínima congruencia ética le deberían de exigir a Noroña que dé a conocer el documento que firmó por una cuestión mínima de ética que se lo exijan a él qué fue lo que firmó es que es muy curioso hacer una discusión sin saber qué fue lo que se firmó o en qué consistió el acuerdo pero bueno Manuel ni modo qué dijo Andrés Manuel los políticos se tienen que repetir pues sí porque hay gente que ve una transmisión no ve otra ve los periodistas me me llamé el sin censura la octava pues sí uno se tiene que repetir pues sí ni modo y te digo ningún problema personal ni con el PT ni con Gerardo Fernández Noroña él ya es senador y es gracias a la generosidad de Morena se lo ganó sí sí se lo ganó pero fue Morena el que lo está convirtiendo en senador plurinominal eso también debe quedar bien claro o sea no se queda afuera yo no sé de dónde sacan que lo están haciendo a un lado que se queda afuera es que no van a estar contentos hasta que lo vean como presidente de la ONU o presidente de México no sí porque si hubiese sido el imagínense si hubiera sido el segundo lugar ¿por qué no la presidencia? y así pero bueno eso solamente pasa con Fernández Noroña no pasa con otros perfiles es interesante y yo lo dejo hasta ahí como análisis oye ya nomás lo último me dice alguien oye no se vaya sin decir algo de Monreal no yo no estoy de acuerdo en que Monreal coordine la Cámara de Diputados y es independiente de lo de Noroña Monreal exhibió ser quedó en último lugar exhibió un peso político muy pequeño y para mí sería un error que Monreal coordinara la Cámara de Diputados de Morena punto sí y no tiene nada que ver con lo de Moroña este muchas gracias Manuel saludos desde Querétaro y nos veremos a la próxima y qué bueno que se frustró el golpe de Estado en Bolivia porque los golpes de Estado Manuel es masacre sufrimiento muerte sangre y eso se detuvo qué bueno muchas gracias doctor Valderas le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto es el doctor Ángel Valderas Puga ¿no?